¿Me muevo? Bueno, por supuesto el tanque de... ¡Van por ti flaco, güey! ¡Que venga, dile! ¡Tumbe uno, tumbe uno, tumbe uno! ¡Vente una granada, güey! ¡Atrás se quedó uno, güey! ¡Ay, pala, pala, pala! ¡Tira, flaco! ¡Aquí está, ahí! ¡Aquí está tirado! ¡Aquí era justo ahí en mi marca, güey! ¡Ahí era, ahí era justo! ¡Un poquito más allá! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Buenos! ¡Nos vamos con una cenita, señores!